Chorizo de tenor La alegría del aprendizaje Mojo verde, mojo rojo Y mojito Dejen ustedes que en 5 años yo soy Chef O chaf, a mí me da igual La perita Hasta luego señores Soy Manuel Artiles Esta es mi casa Esta es mi cocina Me encantan los productos de mi tierra Y su gastronomía Pero no sé cocinar Así que he invitado a varios chefs Para que me enseñen ¿Quieres entrar en mi cocina? Familia Gracias por vernos Bienvenidos al Bien Me Sabe, un pan, un panito debajo de un brazo, hoy este no es el ingrediente estrella, el ingrediente es otro, que nos encanta, que se elabora en Gran Canaria, en Teror, para más señas, y que es una delicia, panito, pan de nada, pan de nada. Pero ya te veo venir, ¿no? Sí. Ya te veo venir. Sí. Entonces es un cuchillito, entonces, ¿no? Yo te diría que sí. Porque ya te estoy viendo ya. Chorizo de Teror, ese es nuestro ingrediente estrella de hoy, el producto sobre el que vamos a elaborar una receta que, atención, la receta, ¿cómo vas a llamar esa receta? Bolitas de chorizo de Teror, es lo que vamos a hacer. ¿Vas a hacer unas bolitas? Unas bolitas fritas. Y una mermelada de higo. Y para ese tenderete... Todo este montaje. Todo este montaje. Madre mía, chiquita verbena de ingredientes, ¿eh? Ese es el bueno. Ay, solo me falta aquella melodía de aquella canción de que tenderete, que tenderete, que tenderete, ay, María, se fue. Bueno, vamos con los ingredientes. Tomate, albahaca, los higos, azúcar, lima, huevos, tenemos azúcar moreno, está bueno, ¿no? Bueno, tú, yo te voy diciendo y tú vas engullendo. Pimienta, sal, pan rallado, harina, canela, comino, lechuga, aceite de oliva, pera, que le vamos a poner pera y leche. Sí, vamos a hacer una cosita. ¿La pena es del chorizo? Sí, señor. Peras y chorizo. No sé yo. Tú sabrás. Yo, vamos a ver. Pero en este programa, igual que yo aprendo, igual que ustedes aprenden muchas cosas sobre los productos de esta tierra, cómo elaborar platos con ellos, con esos productos nuestros, tú estás aprendiendo más cosas de Canarias. Sí, es verdad. Vos hoy vas a aprender sobre el chorizo, cómo se elabora. ¿Sabes qué? Toma, para que no te desconsuele. Para que sí, porque estaba mirando. Esto es compartir, compartir Canarias. Naira se ha ido a la Villa Mariana de Teror para traernos el mejor chorizo. Estamos en Gran Canaria. Hoy vamos a conocer cómo se elabora el chorizo de Teror en una de las fábricas más referentes de este municipio. Mi nombre es Roberto Sánchez, soy de Teror, soy de Gran Canaria y me dedico a la fabricación del chorizo de Teror. Voy a ser el heredero de la fábrica, si no, no soy ya, porque ya estoy vinculado prácticamente en todas las facetas de la empresa. Por seguir la tradición de mi padre, sobre todo, es algo que no se puede explicar, ¿sabes? Es algo que se lleva con orgullo y una responsabilidad también. Cada día vas aprendiendo algo nuevo y eso es lo que realmente te motiva a seguir, por lo menos, una de tantas cosas. ¡Saludos, bien me sabes! Roberto, ¿cómo surge el chorizo de Teror? Pues el chorizo de Teror surge básicamente de la necesidad, de la necesidad y del aprovechamiento total de las carnes, en este caso del cerdo, ¿no? De aprovecharlo absolutamente todo. Antiguamente se salaban las carnes y con absolutamente todos los recortes se aprovechaban y una de las formas, como pueden ser también las morcillas, era el mutido del chorizo. ¿Y aquí comienza todo? Aquí molemos la carne junto con los ajos para que ya se vaya mezclando el tocino con el ajo y ya vaya cogiendo ya ese toquito, ¿no? Ese sabor. ¿Sabor peculiar? Sí. ¿Y aquí tenemos ya todas las especies mezcladas previamente? Exactamente. Tenemos todas las cantidades exactas ya mezcladas para introducirlas ya en la masa y que se vaya mezclando el tocino con los ingredientes. ¿Y hay que echarle mucho más? Hay que echarle todo. ¿Todo? Exactamente. Ahora falta el vino blanco, que es el último condimento que le vamos a echar, que es lo que le da ese toque característico a nuestro chorizo. Pues vamos a echárselo. Aquí, como podemos comprobar, se empieza a embutir el chorizo en la tripa. ¿De qué es el envoltorio? El envoltorio es de colágeno natural. Ya hemos visto cómo se embuten y ahora, ¿la forma tradicional de amarrarlo? Se amarra con una máquina amarradora, la decimos nosotros, para hacer los característicos chorizos en las porciones que vemos normalmente en el supermercado. ¿Cuánto tiene una porción? Pues aproximadamente tiene como 100 gramos. Y este es el proceso final ya, la curación. Exactamente. Este es el proceso final, que dura la curación aproximadamente unas 24 horas. Y para finalizar tendríamos el chorizo de este colorcito, que sería ya como lo veríamos en el supermercado. El auténtico sabor de Teror. Bueno, pues ya sabemos algo más sobre Teror y su famoso chorizo. Nos ponemos manos a la obra. Venga, vamos a empezar una sartén y aquí sí voy a necesitar tu colaboración. Venga. ¿Por dónde...? Por aquí, para... Por aquí. Oye, que decía yo que es muy complicado ver tanto plato y echa un poco para atrás. Sí, suele pasar. Tanto ingrediente, que no plato, para elaborar un plato. Pero tú sabes que esto lo vamos quitando y se queda limpio. Sí, lo vamos quitando, pero nosotros tenemos la oportunidad o la ventaja de que luego, si se nos queda algo, tan solo con comprarse, adquirir el periódico La Provincia, ahí nos encontramos las recetas de toda la semana al completo. Bueno, pues empezamos con el chorizo. O sea, el chorizo va a ser casi como... Sí, como de grasa. Le echaste los tres tolmos de chorizo. De hecho los tres tolmos de chorizo, porque yo sé cómo eres tú y te los voy a dejar para hoy, para mañana y para pasado. Y cuando vuelva no hay ninguna, pero... Me encanta que pienses en mí, hermano. ¿Ves? De verdad. Para que te dé detalles. ¿Ya se te podría ver en otros detalles? Bueno, culinariamente por lo menos vamos a estar capando, ¿no? Miren, el otro día... Es que eres... ¿A dónde vas ahora? Ahora voy con la harina para dejártela aquí a manito. Vale. Porque es lo que vamos a echar después. Las tres mujeres de mi conciencia, que ya irán conociendo porque las mostraré, quieran ellas o no, las noto y muy risueñas por la judía que tengo en la oreja. Mira, tranquilo, tranquilo. Decía yo, Josué, que ese te podría ver el detalle ese de la generosidad, porque el otro día dice, a ti les vamos al cine. Le digo, vamos, Josué. Vamos y tal. Invito yo a las entradas, le digo, venga. Dice, no, no. Las entradas tú. Ah, pero siempre te gusta... Pero te las devolví. Sí. Te las devolví porque... Digo, no, tranquilo. Un refresquito ahí, Josué. Un refresquito. Un refresquito. Unas roscas, cotufas, que nos mandamos de las grandes así. Ya aproveché un par de chocolatinas. Era día de saltada de dieta. Sí. Y te salió la cuenta cara, ¿eh? ¿Cómo son esos cines? ¿Por qué son tan caras las cosas que uno se manda ahí? Exacto. Nos hubiéramos traído la... La mochilita. La mochilita, ¿no? Desde casa. Claro, va a ser lo mejor. Bueno, esto tarda, pero se va desviendo, ¿no? Desde que empieza ya a calentarse... Se va derritiendo. Se derrite fácil. Vale. Desde que coja fuego... Nada, voy cortando la perita porque la vamos a tener ya preparada. Este ingrediente que a ti te extraña un poco. Sí, porque esto lo veo demasiado... Sí. Un sabor muy fuerte y ese es un sabor muy dulzón, ¿no? Sí, choca. Sí. Pero congenia bien. Parece que no. Pero tú sabes que poquito a poco la cocina va evolucionando un poco y vamos mezclando dulces, salados, amargos y... Oye, lo bueno que tiene el chorizo, además que sirve como ingrediente en este caso para la elaboración de este plato. Luego, casi al final del programa les mostraremos otra forma de elaborar un plato, de comer salgo rico, con sabor a chorizo, pero de manera diferente. Eso después. Tenemos la pera. Esto lo vamos a ir meneando ahí para que se vaya... Vale, eso es. Vale, ya te he entendido. Para que vaya soltando la grasa. Sí, señora. Que esto es lo que, pues, si fuéramos a hacer una masa, es lo que se utilizaría, por ejemplo, la mantequilla. Pues en vez de la mantequilla lo que usamos es el mismo chorizo que es grasa. Claro, pero le va a dar un sabor. También, aparte. Sabor que tiene el chorizo. Le va a dar el sabor del chorizo. Agárrate las patas. Sí. Esto, vamos, chorizo, gofio y un zumo de naranja por la mañana y pum, hasta las siete de la tarde está agitado. ¿Y? ¿Cómo dijiste y? Y pumba. Pumba. Y pumba. Sí, señora. ¡Pumba! ¡Pumba! Vale, pues, esto que ya más o menos se va haciendo como la pastita con la grasa. ¿Le bajamos el fuego o seguimos con esta fuerza? No, vamos a darle fuerza ahí. Y le voy echando... ¿Harina? Harina y va removiendo. Dale, remueve ahí, para que no se queden... Esto lo podemos también tamizar, la harina. Estas son como tres cucharadas colmadas de harina. ¿Tamizar? Sí, pasar como por un colador o un tamiz que es más finito. La harina ya es fina, ¿para qué la voy a pasar por un colador, muchacho? Sí, pero bueno, yo tampoco soy tan fino como para pasarla para esto en un colador, pero hay gente que prefiere... Es como los zumos de naranja. Hay quien le quita, ¿no? No, lo pasa por un colador, el zumo de naranja, ya le quitas la piel, le quitas los grumos que te quedan, agua. Oiga, que cada uno se lo mande como quiera, faltaría más. Pues yo soy uno de esos. Yo soy de los que lo piden colado y con azúcar. Es como un delito, pero... Delito, delito, claro que es un delito. Oye, lo que es un delito es todo lo que tú te mandas, todo lo que tú comes, Josué, y todo lo flaco que estás. Sí, mano. No sé. Yo no pongo nervios o algo, que no paro. ¿Qué nervios? Hubo una época donde pesaba más, pero son pocas de nostalgia. ¿Qué pesaba? ¿5 gramos más? No, pesaba 88 kilos, 89. Pero se fueron, se fueron y no volvieron. Mejor así, ¿eh? Sí. Vale, pues esto tenemos la harina. ¿Veis? Ya está empezándose a hervir. Y ahora pues nada, leche. Recuerden, el chorizo, muy importante, me quito yo de aquí para no freírme como el chorizo. El chorizo, le añadimos harina, dejamos que se derrita. Le añadimos la harina, seguimos revolviendo y posteriormente leche. Vamos viendo cómo ese espesor va variando, se convierte en algo más ligerito. Y eso casi parece un almobrote, ¿eh? Pues mira, pinta tiene, ¿no? Gomero, ¿no? Pues esto ves, vas echando leche, con la harina va espesando, va trancando. Lo que hacemos es, a medida que vayamos, vamos echando leche. Pues tres cucharadas soperas, pues un cuarto litro más o menos, un poquito más, tenemos para la masa. Y desde que tengamos esto un poquito más trancado, le echamos la pena. Ya cuando le echas la harina y le echas la leche, Josué, imagino que se va yendo el sabor tan fuerte del chorizo, ¿no? Lo va rebajando. Lo va rebajando y pierde también la fuerza en la sal. Eso. Porque de momento no le he echado sal porque el chorizo de terreno tiene su sal. Y luego regulamos. Le echaremos un poco y bueno, con esto, un poquito más de leche. Josué, regular es, imagino, probarlo para si necesita algo más de sal. Exactamente. Pero entiendo que, vamos, que no vamos a necesitarla casi, ¿no? Poca, poca, porque el chorizo tiene bastante fuerza de sal, pero como le vamos a echar la pera, le hemos echado la leche, rebaja, y a lo mejor nos pide un poquito de sal para que tampoco quede soso. Tampoco vamos a pasar de muy salado a... Oye, en la romería del pino todo el mundo con el chorizo acuesta, ¿eh? Oiga, ¿y qué es lo que toca? Es que, insisto... Tenemos productos, vamos, únicos. Miren, aquí en este plato, por ejemplo, el chorizo lo utilizamos de esta manera, pero una manera, una fórmula muy práctica que siempre tenemos ahí es el chorizo enrollado, ¿no? Sí. Empaquetado. Y es como si fuera una especie de pateo. Sí, sí, sí. Vas untando pan. Y le puedes mandar con queso amarillo, con queso blanco, lo puedes mandar con vegetales, que es una lonchita de tomate, que es un fisco de lechuga. Cada uno se lo monta como le dé la gana. Yo un día cogí, no, te lo echarás a coña, dos huevos fritos, me costó freírlo, pan con chorizo y huevo frito. Ah, y queso amarillo arriba. ¿Y queso amarillo arriba? Una maravilla. Pusiste las botas, ¿no? Le estoy echando la pera. La pera con el calor va a ir perdiendo solidez. Entonces tampoco tenemos que cortarla muy, muy pequeña porque si no después desaparece. También queremos que queden como los trocitos después en la bola. Vale. Entonces un trocito normalito nos vale. Pues esto ya. ¿Quieren conocer algo más de las propiedades del chorizo? ¿Quieres verlo? Claro que sí. Cristina, cuéntanos. Manuel, hoy he venido a un bar a comerme un pan con chorizo de teror. El chorizo de teror es un derivado cárnico con mucha grasa en su composición, con lo cual se recomienda un consumo ocasional. Los derivados cárnico, como el chorizo, son productos procesados. ¿Y qué significa que un producto sea procesado? Pues que ese producto ha recibido algún tratamiento industrial o alguna adicción de algún aditivo o conservante. Ay, Cristina, no te pudiste aguantar, ¿eh? Pan con chorizo de teror. Qué interesante eso que acabas de decir. Qué interesante lo de que es una carne procesada y que está muy rica, pero que ojo, hay que controlar. Sí, porque de todo nos vamos a decir las chifladuras y reírnos las gracias. Todo esto tiene un punto. Mirá, vamos a ver. Para ya. Sí, esto está ya. Vale. Ahora explícalo de los... Explícate este rollo. Esto lo vamos a apartar, que ya estaría, cuando vemos que se separa, y lo vamos a dejar 12 horas de reposo. Ahora yo pondría esa cara de, ¡oh! ¡12 horas! Sí, señor, 12 horas. Y el programa es nada más que de 40 minutos. ¿Y tú respondes? Que eso ya, sabiendo que estamos en televisión, ya está controlado. Y lo tenemos controlado. Ahí, neverita de mis amores. Aquí está. Ahí está. Esto ya elaborado, porque nosotros en esto de la tele, en la nuestra, ni trampa ni cartón. Enséñame a hacer las croquetas. Las bolitas. Las bolitas, sí. Pues esto es importante que lo dejemos bien sólido, porque como es mucha grasa, si luego las freímos y están muy suaves, al partirlas se va como la grasa, entonces hay que trancarlas bien, por eso echarle bien de harina. Vale. Pues esto. Hacemos una bolita. Hacemos una bolita, vamos a hacer este tamaño más o menos. Sí. Y... Y... Harina. Vamos a ir primero metiéndolas en harina. Harina, sí. Y ahora, déjame que me lavo las manos. Claro, es usted las manos. Las manos limpitas. Antes por el huevo. Antes de aquí por el huevo. Vale. No me valió. No, no te preocupes. Eso nos va a quedar un poco más crujiente de lo normal. Bien. ¿La pongo por aquí? Sí, sí, sí. Vale. Yo voy haciendo bolitas o bato el huevo. Venga, si quieres batir el huevo y así yo voy con... Luego, en este bol, por ejemplo. Perfecto. Dale. Venga. Voy batiendo. ¿Cuántos huevos? Yo creo que con dos huevitos, tres huevitos nos vale. ¿Y tú qué vas a hacer ahí? Yo aquí voy a... Mira, mira, mira. Ya la digo. Que aprendí, compadre. Ay, casi, casi, casi. Mira. Bueno, me salió medio huevo por fuera, pero... Ya me lo rompes en las manos. Viste. Dos. Y con tres nos vale. Estupendo. La alegría del aprendizaje. Qué bueno. Fíjate, la alegría que a mí me dan unos huevos rotos. Un poco de sal. Un poquito de sal y batir. Y batir. ¿Así, no? Así. No estoy aprendiendo, no. Dejen ustedes que en cinco años yo soy... Vamos. Yo soy... Chef. O chaf. A mí me da igual. Chaf de chafalmeja. Pero, vale. Déjame un huequito aquí en la tabla, Manuel, si puede ser. Claro, por favor. Voy a empezar con la memeral de higos, que lo que vamos a hacer es cortar los higos. ¿Está bien batido así, ya? Así está correcto. Vale. Y mermeladita de higo. Lo cortamos pequeñito. Esto vamos a organizarnos aquí. Venga. Los huevos ya los quito. Los huevos fuera. Y esto es harina, huevo. Tú ahora confía en mí. Sí. Yo voy haciendo esto. Ok. ¿Vale? Déjame hasta equivocarme, corrígeme. Venga, sí, sí. Pero, explícame esto, porque eso es muy interesante. Vas a empezar a preparar la mermelada. Entonces, lo vamos a cortar pequeñito para que se haga antes. Para que no estemos tardando demasiado en la cocción. Mientras más pequeño, antes se hace. Oye, creo que aquí una masita. Una masita de... O sea, es nada más que lo... Cortar esto. Lo sigo a ir los troceando. Sí. Que mira, con estos higuitos. Oye, esto me recuerda a mí cuando era chiquito a la plastilina en el colegio. Mira, manualidades. Yo era tan malo en los estudios que yo estuve con plastilina hasta en el colegio. Antes era el colegio. ¿Hasta el colegio? Sí. Y me pasa la arcilla después. Me dio tu tufo. Mira, las paso ya por el huevo y todo eso. Sí, harina, huevo, pan rallado. Mira. Mira, buena. Harina, huevo y pan rallado. ¿Aquí solamente las remojas y ya está? Sí, las mojas y pan rallado. Y yo voy a echar zumo de lima aquí a los higos. Dios, chiquito un boste en pasta esto, ¿eh? O sea, es que la primera vez que lo hago, de verdad, por lo más sagrado. Si quieres, la puedes pasar. Si ves que no te coge bien, la puedes pasar otra vez por huevo y otra vez por pan rallado. Y eso sería una doble capa. Ahí está bien. Eso depende si queremos que nos quede más o menos. Ahora voy siguiendo haciendo esto. Céntrate. Sí. Me refiero en enseñármelo de la mermelada que me lo estoy perdiendo y es súper interesante eso, ¿eh? Nada, higo. Y vamos a asar dos limas. Y que se vaya cocinando bien. Oye, pero ¿no le metiste ni siquiera agua a eso? No, agua no porque va a soltar el jugo del higo, tiene la lima. O sea, le mandaste el higo directamente en el caldero. Sin nada. En el calderito. Y luego, ya cuando se calentó un fisco, le mandaste la lima. La lima. ¿Como para que se hierva en lima? Sí, señor. Y aquí esto va a empezar a calentar y el higo ya mismo va a soltar su propio jugo con la lima. Y no hace falta que estemos añadiendo agua. Yo pensé, ¿y la lima para qué sirve? ¿Solo para los mojitos? No, esa era la idea. No, no. O sea, que los mejores mojitos que yo he aprendido a hacer, que yo hago, los aprendí de Johnny, nuestro técnico de sonido. ¿Ah, sí? Sí, es un hombre de mucho mojo. ¿De mucho mojo? Sí. Mojo verde, mojo rojo y mojito. Dejamos que eso se vaya ahí. Esto lo vamos a ir haciendo y le vamos a poner una ramita de canela para que aromatice también. ¿La canela qué le va a aportar? El sabor. Saborcito, ¿no? Saborno a la canela, sí. Y aquí vamos a añadir azúcar de las dos clases. Un poco de azúcar blanco y un poco de azúcar moreno. ¿Y por qué? Porque aparte que varía con el sabor que tiene una y la otra, la blanca es más refinada. A mí no me gusta usar tanto la blanca sino la morena, es más sana. Y aparte el color también que le aporta el azúcar moreno. Esto de azúcar es suficiente. O sea, pero más que nada una cuestión de... Por variar, para que también la gente vea que se puede usar un azúcar y otra. Otra. Y mejor el azúcar moreno que está menos refinada. Es lo que siempre les decimos, que esto es creatividad, innovación. Es innovar en la cocina. Al fin y al cabo estamos innovando con algo tan simple como el chorizo de terror. Eso es de verdad. Mira, a ver, aquí tenemos ya esto así. Por eso decía yo, Josué, que tiramos de los hoteles de escuela. Oye, más contento que estoy yo, me vas a permitir. Empezó la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias a tuitear nuestro trabajo. Muy perfecto, ¿no? Sí, es lo que tiene que hacer el gobierno, empujar como está empujando. Y además en promoción turística. Y hablaba de nuestro trabajo aquí en El Bien Me Sabe. Y exponiendo las recetas como algo interesante para ir descubriendo algo más sobre la gastronomía. Sobre lo nuestro. Sobre lo nuestro, sí señor. Aquí voy a calentar este caldero. Te voy a coger el aceite que tienes aquí. Coge usted lo que quiera. Y ya me lo esconde para que no te lo gastes. Pero no se escapa, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es poner bien de aceite para luego freír nuestras bolitas en aceite caliente. Porque ya solo es para que se dore el aceite. Se dore el aceite. Se dore el pan rallado. Se caliente bien. Y las tendríamos listas. No hay que pasarse, pues si no, pues se queman. Eso. Y aquí ves que esto está hirviendo. Pues esto va a estar un ratillo al fuego. Así. Hasta que ya se hagan bien los higos. Y luego ya... Por favor. Esto va por ustedes, no por Josué. Háganme caso. Aquí. Por Dios bendito. Utilice nuestras redes sociales para compartir sus recetitas ahí. Se graban un vídeo. Así. Como yo tengo mantenido en horizontal. En horizontal, importante. Y nos lo envían por WhatsApp. Un vídeo de cualquier cosa, no. Un vídeo que tenga que ver con recetas que usted elabora en su casa. Que tiene como ingrediente un producto canario. O un truco que usted utiliza en la cocina. Bueno, si de paso nos envía un saludito, nos vamos a alegrar un montón. Ahí tienen nuestro WhatsApp. Ahí tienen nuestro Twitter. Nuestro Instagram. Y nuestro Facebook. Oye, eso está hirviendo en nada. Hirviendo y esto lo único que vamos a hacer cuando ya esté dentro de unos minutitos hecho es quitarle la rama de canela para triturar todo el conjunto del higo con la lima, con el azúcar, que se nos haga una buena mermelada, calentando el aceite. Y vamos a empezar a cortar los tomatitos para que vamos a acompañar con una ensaladita para darle frescor. Oye, esto al final lo que yo estoy haciendo es como si fuera una croqueta. Una croqueta es igual. Se mezcura y luego primero harina, luego huevo y luego pan rallado. Y siempre se puede empanar, dependiendo, dos veces. Se puede pasar como nosotros estamos haciendo una vez o dos veces. Si la pasamos dos veces puede quedar más crujiente y un poco más seca porque tiene más pan rallado. Pero hay veces que dependiendo de cómo nos haya quedado la masa, si nos quedó muy líquida, pues mejor pasarla dos veces. En este caso quedó estupenda para bolear. Señor bendito, qué cosas inventamos aquí y compartimos con ustedes. Y qué bueno que nos estén viendo. Oye, ¿quieres ver una manera distinta de trabajar en la cocina con el chorizo de terror? Venga, vamos a verlo. Bueno, mientras tanto les voy diciendo, me voy lavando yo las manos y les voy contando que este producto típico, tradicional de las Islas Canarias, que se elabora en terror, en la Villa Mariana, Gran Canaria, tiene su aquello. Y su aquello es la manera de elaborar otras recetas con chorizo de terror. En este caso no son bolitas. En este caso son croquetas. ¿Dónde? En Tacoronte, en Tenerife, en la ciudad del vino. José Marrero. Prueben una croquetita a ver si les gusta. Salud. Buenísimo. Chorizo de perro. Están buenísimas. Muchísimas, ¿no? Bueno, como ven, las croquetas de chorizo de Mari. Espectacular. En su huachinche hace a la semana unas 2.000 croquetas. 2.000 croquetas. ¿Han escuchado bien? Y hay veces que tiene que hacer más. Me han dicho que aquí en Tacoronte eres la reina de las croquetas. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Las de chorizo están en el muerto. Soy Mari del bodegón Huachinche Suso y le voy a enseñar a hacer unas croquetas como me enseñó mi abuela, con chorizo. Pues ven, pasa, mira. Aquí tengo los ingredientes. Harina, ajo, orégano, chorizo, plátano, pan rallado, leche y huevo. Le ponemos el chorizo. El chorizo y el ajo. ¿A la sartén? Sí. Esto no lleva aceite porque ya es graso. Un poquito de orégano. Platanito. Es cachado, ¿no? Sí. Ponemos la lechita. Cuando la leche esté hirviendo se pone la harina. Chorizo. Hay que tener una medida porque no puede saber mucho ni poco, ¿no? No. Yo si hago un kilo de harina, pues pongo ocho chorizo. Si no, tampoco no te queda sino dando sabor a harina. Estas son de morcilla, que hacemos ochocientas o novecientas toda la semana. Y estas son de pescado, que hacemos mil doscientas. ¿Qué tienen tus croquetas, Mari? ¿Tantas croquetas? Un cariño que le pongo yo. ¿Pan? Pan rallado, huevo y otra vez pan rallado. Para que no, porque estas son muy blanditas, para que no se abran. Vamos a sentarnos aquí al solito, José, que vamos a probar esto. Los dos a la vez, venga. Chin, chin. ¿Están buenos? Tienen el sabor intenso pero sin pasarse. Ahí justo es la línea, ¿eh? Claro. Y crujiente, están bonísimos, Mari, ¿eh? No, 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 de chorizo. Felicidades. ¿Lo vas a querer esto? No te vayas tú. Hasta luego. Ojo, que eso eran croquetas. De chorizo, de teror. Estos son bolitas. Me quedan nada más que estas, ¿eh, Josué? Sí, ya veo que, mire, te quedaron perfectas. Sí, bueno, hay alguna que un poco... Bueno, pero es manual, es casero. ¿Ya eso se hizo? Esto ya está. Mermelada. Vamos a triturar. De higo. Recuerden ustedes, primero la hervimos, por así decirlo, en lima, con el jugo de la lima. Y luego le echamos azúcar blanca y azúcar morena. Un poquito de canela. Un poquito de canela, un palito que le mandamos ahí. La quitamos ya. ¿Y ahora qué vas a pasar? ¿Pasarla por el robot? ¿Por el robot? ¿Por el robot? Por el robot. Por el robot. ¿Robot? Venga. Y esto está ya, ¿no? Eso, vamos, eso está ya. Perfecto. El ladito ese, si quieres, le da la vuelta. Sí, un poquito más, ¿no? Y esto, vámonos. Que se vaya titurando. Claro, para que quede más finita, ¿no? Exactamente. Una crema. Una crema, ¿sabes? Pues yo pensaba, Josué, que las mermeladas eran más complicadas de hacer. ¿Qué va? O sea, que si la quisiéramos hacer... De tomate mismo. De tomate o cualquier otra cosa. Aquí, esto. Ya lo tenemos. Vale. Voy a parar yo a vitro. Ya está. Déjame hacer esto aquí, no se vaya a hacer el estrés. Y luego, para conservarla, por si me sobra un resto... Esto lo metes en un bote de cristal. Y esto se puede dejar en agua, en un baño María. Sí. Se deja un tiempo, se tapa, y eso lo que va haciendo es que saca el aire y se queda como si fuera envasada el vacío. Pero eso sí lo vamos a dejar mucho tiempo. En el caso de este... Recuerden que a lo mejor nos hemos despistado. Yo espero que ustedes en casa no, pero con el viaje a Gran Canaria, luego a Tenerife y siempre entre punto y punto, la cocina del bien me sabe, esto tiene pera. Es chorizo de teror con pera. Y aquí llego. Esto ya tiene toda la pinta. ¿Vamos a emplatar? Venga, vamos a emplatar. Déjame elegir el plato hoy. ¿Vale? Uno blanquito, ¿no? Pues sí, le vendría bien uno blanquito por el color. Un día me encantaría que se me cayera toda la loza en directo. A mí me gusta el sonido de eso. Un desastre, pero el sonido es... Y cómo se queda un camarero cuando se le caen todas las... A los griegos, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes que un día yo fui a un restaurante de esos? Vete si quieres colocando. Venga, con una saladita. ¿Sabes que yo un día fui a un restaurante de esos griegos? Y de buenas a primeras empiezo a ver a la gente a estallar los platos contra el suelo. Así. Y yo, muchachos, ¿pero esta gente está loca o qué? ¿Les regalaron los platos o...? Pero por lo visto es tradición, ¿no? ¿Los griegos rompiendo platos? No lo sé. En esos restaurantes sí, ¿no? Yo tampoco. Espérate un segundo. Yo voy a preguntarle yo a mis mujeres. Ey. Probando, probando. Chicas. Ángela, Hidaira, Mercedes. ¿Me copian? Sí, me está copiando. Que imbécil yo, ¿no? Hablándole al pinganillo cuando lo que tengo que hablar es al micro. Claro. Por variar. ¡Ay! Totufo. Bueno. Bueno. Ensaladita con la lechuguita, el tomate. ¿Y qué le iba a preguntar yo a las chicas? Si era una costumbre la de romper los platos en los restaurantes griegos. ¿Eso es costumbre o no? Nada. Ellas tiran para Google. Vale. Siempre se les menciona. Google es un buen amigo. Un poquito de sal y aquí tenemos la ensalada. Aunque nosotros que sepas que para buscar e indagar sobre nuestras recetas casi no hemos tirado de Google. Hemos ido a los cosecheros, a los agricultores, a los ganaderos, a los chefs. Y esto, mira, vamos a poner. Y a la sabiduría popular. Un poco. Y vamos a hacer la firmita. A mí me encanta esto. Esto a mí me encanta. Una tontería, pero es que me encanta. Eso a ti te queda de maravilla. Vamos. Miren, esta mermeladita fabricada por un chef de los hoteles Escuela de Canarias. Mira, te voy a, yo te voy a ir quitando. No, voy a ponerle cuatro, te voy a reservar una. Hay que emplatar. Hay que emplatar. Hay que emplatar. Vamos a ponerle. Ah, un roletito ahí. Claro, una puntita. Un roletito. Esa palabra es. Un rolete. Un rolete. Así. Un roletito bonito. Un roletito. Me da más cariñoso. En Canarias, depende del tono que tú utilices, irá mejor. Ahora sí. Bueno, ya está. Con sus roletitos. Estoy, yo no sé por qué últimamente me ha dado por caminar así para atrás. ¿Para atrás? ¿Te ha pasado eso? Así, pero... Bueno, pues mira, ya tengo el truco. Venga. Hoy, este plato maravilloso, bolitas de pera con mucho chorizo. Chorizo, no, el cochino. Mucho chorizo de terror. El cochino viene. Esta, caminamos para atrás, es su preparación. Hora de brindar, Josué. Con vino blanco, marmajuelo, denominación de origen y code en dao trisora. Y ahora, sirve usted, señor. Gracias, señor. Esas bolas de chorizo de terror, Gran Canaria. Miren qué maridaje. Tenerife el vino, Gran Canaria las bolitas. Voy a poner dos bolitas. Sí, por favor. Que sean dos. Que sean dos. De chorizo de terror. Y tomate. Y tomate. Ese tomate, yo sabía que iba a saltar. Puede pasar. Tranquilo. Es el riesgo que tenemos. Qué ganas de probar. Con mermelada de higo. Mermeladita de higo, que tiene un pintón. Nos vamos. Venga. A ver cómo queda. Vigerita. Vigerita. Oye, y pera. Se me había olvidado el sabor a pera. La perita. Hasta luego, señores. Gracias por ver. ¿Quieren un truco para que no repitan el chorizo? Hay un refrán que dice, quien viene a terror y no se come un bocadillo de chorizo, no ha estado en terror. Pues no repitan, porque si repiten, repiten. A partir del año 1970, se dejó de trabajar lo que es la tripa natural, para el chorizo de terror, por la tripa artificial. Muchachos, una vez tenía un cliente, vino un domingo y se comió una ración de conejo, una de carne fiesta, una de fabada y 18 croquetas. Yo pensé que se iba a reventar. Gracias.